Pero yo creo que se tiene que sacar de la PEC una posición muy fuerte respecto del comercio internacional. Palabras del señor Juan Francisco Raffo, presidente del capítulo peruano del Consejo. Muy brevemente hemos tocado varios temas bien importantes. Uno de ellos era justamente lo que ha hablado respecto a la coyuntura internacional a cargo de Richard Cantor, que es ABAC, Estados Unidos, y el hombre número uno de riesgos, de Moody's. Y, bueno, él ha sido bien crudo, pero en la reunión de ABAC hemos, creo, vamos a transmitir bien los días que vienen, la conclusión de que el libre comercio no ha sido una traba en el desarrollo, sino que es un activo al desarrollo. Segundo, de que el país que más grande déficit comercial tiene es China, que importa todo, de todas partes, y exporta bastante menos. Entonces, pretender retaliar contra el mejor comprador es una cosa que no tiene ningún sentido. Igualmente, hemos tratado dos iniciativas, una de las cuales le vamos a dejar una carta, que es la conexión Tangna Arica, a cargo de don Andrés Montero y Emilio Rodríguez Larraín, que es poner en marcha o en actualidad el vagón que traslada Tangna Arica. Tren bala. Sería balita, en todo caso, porque es muy chico, pero... Me perdió. Sí, pues. Y hemos tenido otra presentación de Guillermo Correa, que es presidente de Travel Security, respecto a una iniciativa que ya está llevándose a cabo adelante, que son un jumbo de China a Chile y Perú. O sea, un mes de destino y turismo en cada uno. Entonces, los yumbos vienen cuando haya demanda, ¿no?, o de pasajeros. Y eso creo que va a ser muy importante. Y después, un tema muy interesante, que no sé si lo conoces. Hace años, ¿cuántos años? Dos. Iniciamos un programa de capacitación de mujeres, lo llamamos, pero son 90% mujeres, de barrios marginales, de provincias, etcétera, para capacitarlas en el sector retail. Y tanto Sencosud como Palabela les garantizan contrato de trabajo después de graduarse de este cursillo, digamos. Y ya hemos graduado a 600 mujeres con gran éxito. Así es que ahí hemos tratado también trasladarnos a Palacio de Gobierno, que ha sido tortuoso, como siempre. ¿Así? Un poco más ahora, sí. ¿Por qué? Yo me he hecho un poco inferior. Un poquito menos. Ahí de la orilla. Y tenemos de retorno un almuerzo donde están realmente invitados, el almuerzo del National Center for APEC, también en el country. Y eso es básicamente, Juan Eduardo, por favor, lo que quieras agregar. Muchas gracias, Presidente, por recibirnos. La verdad que para nosotros, los empresarios chilenos pertenecientes al Consejo, es un agrado estar aquí. La amabilidad y la acogida que tenemos de nuestros colegas peruanos es difícil de describir, porque lo pasamos muy bien, y Juan Francisco es una infección de excelencia que nos hace trabajar demasiado. Pero, en definitiva, esta es la delegación más importante empresarial que hemos tenido. Nos habíamos comprometido en Puerto Varas de venir acá a acompañarlos por APEC. Creo que hemos cumplido los requerimientos de Juan Francisco y los colegas peruanos. Y, en definitiva, Presidente, agradecerle a usted y a su Ministro la acogida que hemos tenido, porque ha sido una maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente, si me permite, agradeciendo, digamos, esta reunión, más aún sabiendo la agenda recargada que tiene usted y el equipo del gobierno como consecuencia de APEC, queríamos comentarle que para nosotros, los empresarios peruanos y chilenos, es realmente fundamental integrar Tacna y Arica de una forma eficiente. No solamente superar los problemas que hemos tenido en el pasado, sino que hay que mirar hacia el futuro y hay que mirarlo bien. En este momento, los más de 10.000 personas que circulan diariamente entre Arica y Tacna, lo hacen en condiciones, la verdad, no digo infrumanas, pero sí muy, muy precarias. Son colas, tanto en el lado de Chacayuta, que es el lado chileno, como Santa Rosa, el lado peruano, que demoran aproximadamente una hora, más otra hora en el colectivo, estamos hablando de dos horas para llegar a destino, más bajar, si está uno con maletas y venga en ómnibus, bajar las maletas, cruzar las aduanas, un sistema arcaico, que hay que superarlo. En realidad, creemos que si la frontera del Perú de Santa Rosa se lleva más al norte, 30 o 80 kilómetros, y hace lo propio el gobierno de Chile, llevándola más al sur, vamos a hacer una gran área de libre tránsito entre peruanos, chilenos y extranjeros, que van a pasar sin ninguna dificultad de un lado u otro de los territorios, generando mucha riqueza. Como comentábamos en la mañana, esta demora en el tránsito genera más o menos 24 millones de horas al año perdidas, hombre, que implica más o menos 200 millones de dólares que se pierden en este tránsito, que es la verdad lamentable, a margen de la situación que padecen los que transitan, es la pérdida en el tiempo mismo que se tiene. En ese sentido, presidente, inclusive hemos ya recurrido al gobierno regional de Tangna, con el gobernador Omar Jiménez, quien nos ha dado su respaldo al tema, él nos ha sugerido los dos puntos donde podía extenderse la frontera. El alcalde provincial de Tangna, de la misma forma, nos ha pronunciado apoyando esta iniciativa de peruanos y chilenos para unirnos, y requerimos, por cierto, un respaldo político del gobierno para entrar a hacer los estudios, las iniciativas que puedan llevar esto a una realidad en un corto plazo. Y esta carta que le estamos presentando como empresarios de Perú y de Chile, busca eso. El día de mañana se verá quién y cómo se desarrolla ese tren, pero lo importante es eliminar las trabas, facilitar el tránsito de personas y de carga también. Le agradeceremos, presidente, que le hemos presentado una carta en la cual le pide a usted y a su equipo y a la presidenta Bachelet también, que designen a un equipo que nos permita con los empresarios buscar las alternativas y si hay, digamos, la luz verde, volvó a JET, los empresarios haremos los estudios de factibilidad que los someteremos a los gobiernos para que los gobiernos tomen las decisiones políticas del día de mañana que correspondan. Lo que necesitamos aquí son dos cosas, un transporte mejor como el trencito este y dos, flexibilizar la aduana, porque ahí está la cola, toda la inspección, las demoras, etc. A ver, Alfredo. Esta semana hemos tenido una reunión con nuestra SUNAT, nuestra encargada de la parte de aduanas. Hemos quedado con ellos en acelerar todo el proceso de aduanas en el tramo chileno y en el tramo peruano. Lamentablemente había ahí unos desacuerdos nuestros entre Relaciones Exteriores y SUNAT que esperemos que se solucionen pronto. Lo que queremos hacer son rutas de transporte que lleguen directamente al puerto y que no sean distintos caminos como se utilizan ahora, que obligan a la SUNAT a revisar el transporte en varios puntos. Lo que estamos haciendo es que son rutas directamente de transporte aduanero. También lo que quisiéramos hacer, y creo que es más fácil hacerlo con Chile, es el sellado de los containers, para que los containers pasen directamente sin que tengan que parar en la aduana y sin que tengan que ser revisados durante el proceso de transporte. Esto es algo que lo vamos a anunciar relativamente pronto, pero de nuestro lado estamos totalmente comprometidos. Perú y Chile han crecido en base a ese comercio, a abrirnos al mundo. Es increíble que todavía entre nosotros tengamos alguna de esas trabas. Así que creo que vamos a poder trabajar junto con Cancillería, el Ministerio de Comunidad. No nos queda sino agradecer esta visita y el próximo Consejo Empresarial será en Chile y esperamos seguir el éxito.